No tengas miedo, Cristo cuenta contigo. Para mí acompañamiento es estar con los jóvenes, es acompañar, es compartir con ellos, es escuchar. El acompañamiento crece en la medida en que nos hacemos compañeros de camino y es también en la medida en que cada uno de nosotros comparte desde lo que tiene y también la capacidad de recibir la riqueza de lo que cada uno de los jóvenes tiene. Eso es para mí acompañar. Muy queridos asesores, compañeros, religiosos, religiosos, que están en ese proceso de acompañamiento con los jóvenes. Y definir el acompañamiento es como difícil, más bien hay que hacerlo y hay que actuar. Tenemos un ejemplo por excelencia de acompañamiento y es el Papa Francisco. Podemos ver el acompañamiento cuando él va, donde el pobre, donde el necesitado, donde el que su corazón está vacío. Y que ese acompañamiento es estar allí, correr con los jóvenes, escucharnos, brindar una palabra de amor, hacer silencio para escucharnos. El acompañamiento se vive desde el corazón con quien más necesita. Y hoy es estar con ese joven que es el rostro de Jesús. Así mis queridos asesores, compañeros, religiosos, religiosas, tenemos una tarea muy grande, pero con la ayuda de Dios sabremos qué es el acompañamiento y sabemos hacerlo a la hora y en el momento que Dios nos llame. Muy buenos días. El acompañamiento pienso que parte de un texto del Evangelio, que es, no hay más grande amor que dar la vida por otro. Y es que el acompañamiento es perder el tiempo con alguien para ganar la vida de alguien, sin ver su condición ni su forma. Cuando decidimos acompañar a alguien, iniciamos la aventura de dejarnos obrar y moldear por Dios para acompañar, para caminar junto y con alguien, sin apropiarnos de la vida de ese alma. Y así, nosotros, ser presencia, de escucha, de silencio, de compañía, que nos va a permitir, poco a poco, hacer que Dios se muestre y se haga presente en la vida de esa persona. Acompañar es estar en la vida sin estar en ella. Bueno, para mí el acompañamiento de los jóvenes ha sido un estar con ellos, un caminar con ellos. He experimentado el no solo ser sacerdote, no solo ser padre. Con muchos he tenido que ser papá. Por ratos psicólogo, por ratos amigo, por ratos compañero. El caminar con ellos, el reír con ellos, algunas veces hasta llorar con ellos y acompañarlos, el proceso ha sido para mí el acompañamiento. El acompañamiento para mí es caminar con los jóvenes, estar con ellos, acompañarlos desde su realidad, integrarme con ellos, estar con ellos siempre para lograr un objetivo y es el encuentro personal y profundo con la persona de Jesucristo. Para mí el proceso vocacional es un camino que se recorre juntos con la persona, en el cual se debe ayudar para que la joven acepte su historia, su vida como un regalo de Dios y se debe tener en cuenta el proyecto personal, el proyecto de vida, que eso la hace feliz, la hace descubrir sus dones, sus capacidades y talentos. Para mí el acompañamiento es estar al lado del joven, caminar con él, compartir con él desde su historia personal. El acompañamiento es estar con él desde las luchas, desde los problemas, las dificultades, compartir alegrías, gozos, penas y todos los éxitos del joven. Ser acompañado es algo muy importante de nosotros los jóvenes, algo que siempre nos caracteriza es ser escuchado, ser amado y ser oído de las dificultades que siempre vivimos, en los momentos tristes, en los momentos alegres. Entonces ser acompañado es eso, que sepan, que me escuchen a mí en todo lo que vivo, en esos momentos tristes, en esos momentos que me siento solo, donde mis padres a veces me olvidan, o algo en especial. Y por eso busco la pastoral juvenil para eso, para ser escuchado, para comprender que el amor de Jesucristo es lo más importante que hay en mi vida. Ser acompañada es tener a alguien que me escuche, que me dé consejos, que me diga, tú puedes, siga adelante, que me ayude a veces a ver el otro lado de la situación que me esté pasando. Siempre las cosas no van a ser buenas, habrá muchas decaídas, y ser acompañada, sentirme acogida, sentirme que le importo a alguien. Para mí eso es ser acompañado. Bueno, como joven, el acompañamiento para mí es una de las partes más fundamentales. Siento que acompañar sería estar atento a cada uno de nosotros, porque no somos iguales, todos tenemos nuestras características, y siento que la escucha primero que todo, y también comprendernos, estar siempre a nuestro lado cuando lo necesitamos, porque como jóvenes también tenemos problemas, y a veces nos gusta que nos escuchen, que nos comprendan, y que nos orienten, para entonces poder salir quizás de esas dificultades, o de esas inquietudes que tenemos diariamente como jóvenes. Bueno, yo creo que en los momentos más difíciles, cuando nosotros los jóvenes estamos, es cuando yo creo que deben existir personas muy fundamentales, para llegar y digamos que vean nuestra vida, que la escuchen. Yo creo que una manera muy particular, de la que en mi caso yo me quisiera sentir acompañado, es que alguien me escuche, que alguien me diga, hey, Eri, tú puedes, hey, Eri, tu camino es bello, tú tienes una juventud que ahora está floreciendo. Entonces yo sí creo que vale más que alguien te escuche, que te guíe, que te oriente acerca de las cosas más difíciles, de que en tu vida se pueden encontrar. Entonces, por ahí yo creo que es la clave de este proceso. Hola, buenos días, queridos jóvenes. Pues el acompañamiento es estar con ustedes, caminar con ustedes, estar escuchándolos, pero sobre todo es vivir con ustedes lo que ustedes viven como jóvenes. Que Dios los bendiga y ahí estamos siempre para servirles con toda esa alegría. Queridos jóvenes, el acompañamiento para mí es caminar detrás, caminar en medio, caminar delante con ustedes. Estar en un proceso de acompañamiento, de cercanía y de amor y de alegría. Ese es acompañar y caminar con ustedes. Cuando hablo del acompañamiento, me remonto inmediatamente a la escena de los discípulos de Maús con Jesús, porque pienso que es la pedagogía que nosotros debemos utilizar. El acercarnos, el ir al lado de él, caminar cerca, escuchar, compartir, involucrarme en la conversación, llegar a un momento en que llegamos hasta compartir la palabra, compartir el pan. Yo pienso que ese es el acompañamiento. Es sobre todo estar cerca de aquel que lo necesita. Y sí, con mayor razón, nuestros jóvenes. Sobre todo que se sientan libres, tranquilos, que puedan expresar lo que son, lo que es, lo que cada uno es, lo que cada uno vive y simplemente nosotros acompañarlos en ese proceso de caminar. Yo soy la hermana Magnolia Sánchez Valencia, soy hermana de la caridad, dominica de la presentación de la Santísima Virgen. Y quisiera que muchos jóvenes que sienten esa necesidad de conocer a Jesús se dejen acompañar, se dejen guiar, se dejen llevar, porque estén seguros que Él es el camino y que quien sigue a Jesús llega a la meta que verdaderamente es. Y los que de una u otra manera acompañamos a los jóvenes, pues también sepamos acercarnos a ellos, respetando su espacio, descalzándonos y sobre todo, pisando su ave como tierra sagrada, que es cada joven. Muchas gracias. Acompañamiento para mí es la relación que se establece entre dos personas o un grupo, entre animadores y muchachos. Dos personas que se reconocen como iguales, con dificultades, pero también con talentos que el Señor les ha regalado. Ellos dialogan, comparten sus experiencias, a lo mejor discrepan e incluso pelean, pero al final se ponen de acuerdo en algo que los va a ayudar a crecer, tanto a los animadores como a los muchachos. Acompañar es un proceso dinámico, es un proceso de cercanía, es un proceso de solidaridad y un proceso de comprensión. Acompañar es estar al lado de, ir con, no es estar por encima, o detrás, o muy delante, sino al lado. Yo digo que el acompañamiento es la disposición que Jesús utilizó con aquellos discípulos de Maús. Venían con su tristeza, venían con su propia realidad y Jesús va con ellos al lado. Les acompañan en aquella oscuridad de su propia vida y se hace uno como ellos, hermanos, en medio de las dificultades. Acompañar es, entonces, estar contigo en la situación propia que estás viviendo y desde ahí, aportar alegría, esperanza, fraternidad y solidaridad. Entonces, es un proceso muy dinámico que el acompañamiento. Mi nombre es Romeo Barrio, soy guatemalteco, misionero comboniano, pero actualmente me encuentro trabajando en el país del Ecuador, acompañando a los jóvenes. Pues quiero mandarles un saludo, quiero decirles que ánimo, que adelante, que tengan siempre su mirada puesta en Jesús y en Jesús misionero. Este Jesús, el primer misionero del Padre, que los necesita a ustedes y me necesita a mí. Les digo ánimo, vale la pena arriesgarse la vida por Jesús, vale la pena marcar la diferencia donde estemos, en la casa, con la familia, con los amigos, en la escuela, en el deporte. Ustedes y yo tenemos que marcar la diferencia de llevar a un Cristo y un Cristo alegre y joven. Adelante y ánimo. Hola, mis queridos chicos y chicas que llevan ese rostro de Jesús en el corazón. Soy la hermana Yormir Liliana Muñoz de Colombia, hermanas de la Providencia y de la Inmaculada Concepción. Mis queridos chicos, ustedes son muy jóvenes y tal vez en su corazón hay tristezas, hay caídas, hay derrotas, hay desilusiones, pero también hay alegrías, hay proyectos, hay sueños y necesitan dejarse moldear. Solos no pueden, necesitan de personas que les ayuden a moldear ese proyecto de vida. Para eso es necesario dejarse acompañar. Busquen a que hay personas, hay personas con sabiduría, con inteligencia, con experiencia que los pueden ayudar en ese camino. Ánimo muchachos, Dios los bendiga. Díganse sí generoso como María, como Jesús y triunfarán en la vida porque Jesús es lo mejor que hay en nuestros corazones. Dios los bendiga. Muy buenas chicos, nuevamente soy yo, pero ahora con mi nombre. Mi nombre es Grace Mendes, pertenezco a la congregación de las hermanas de la Providencia y de la País de la Recepción. Vengo de Ecuador y solo para decirles esto, que el ser acompañado no te va a quitar nada de ti. El que te dejes acompañar tampoco quiere decir que tienes que dejar de ser alguien o tienes que cambiar tu forma de ser o cambiar tus cosas. No. Más bien, el ser acompañado es que te quedes siendo tal y como tú eres. Sin, con toda tu esencia, con todas tus dificultades, con todos tus errores. Porque el ser acompañado es una aventura en donde vamos caminando juntos. Y en ese caminar vamos hacia dónde? Hacia ese gran amor único y exclusivo que es Dios. Anímate, porque no tienes que ser muy diferente ni cambiar nada. Mucho gusto, soy el Padre Luis Fernando Turcios, Hacer Roto de Oresano de la Dioses de Comuníagua, Honduras. Un saludo y bendiciones a los jóvenes y los invitamos pues a que puedan acercarse al Señor y entregarle su vida a lo mejor que pueden hacer y entregarle la juventud. Hola, soy Diana Carolina Álvarez, soy colombiana, pertenezco a una comunidad laical llamada Coye Charité. A todos los jóvenes los queremos saludar desde Colombia. Un abrazo, déjense acompañar, déjense animar por sus asesores, déjense amar por Jesucristo vivo y resucitado. Mi nombre es María Elena Alvarado, soy boyacense, pertenezco a la comunidad de las hijas de la iglesia, es una comunidad de origen italiano, su carisma es eclesial con la iglesia y para la iglesia, para el servicio. ¿Qué le digo a los jóvenes a las que acompaño? Que tengan valor, que se animen, que vale la pena conocerse a sí mismo y conocer a Cristo. Hola, mi nombre es Silvia Lourdes Belladares Castilla, pertenezco a la comunidad de operarias de la Sagrada Familia del país de Ecuador. Mi mensaje para los jóvenes es precisamente que sean valientes, arriesguense a dar su vida por los demás, Dios sabrá recompensarles y ánimo, sean valientes y decididos. Mi nombre es Federico Felipe Forbes, soy de la República de Panamá, pertenezco a la diócesis de Colón, Cunayala. Le envío este mensaje a estos asesores y a estos coordinadores líderes que buscan a los jóvenes para llevar a la evangelización. Le invito a que motiven a los jóvenes, escuchen a los jóvenes en esos momentos tristes y en ese momento que lo necesitan. Esos jóvenes son la esperanza de nuestra vida, la esperanza de nuestro amor. Cada joven representa la semilla que nosotros sembramos. Algo muy importante que hemos aprendido es ser escuchados. Escuchen a los jóvenes, ámenlo como que si fuera algo más de su corazón. Así que lo motivo a cada uno de ustedes, amen a sus jóvenes hasta el extremo, así mismo como lo dijo Jesucristo. Saludos. Mi nombre es Larixa Nicole Carrion de la República de Panamá, la diócesis Colón, Cunayala. Un mensaje a todos esos jóvenes a que se atrevan a vivir la experiencia a una pastoral juvenil para crecer, para vivir ese encuentro de Jesucristo para con nosotros. Y a los asesores que escuchen a los jóvenes que tenemos mucho que decir. Y bueno, a seguir adelante. Saludos. Hola, mi nombre es Asunción Aide, pertenezco a la diócesis de Santiago de Braguas de Panamá. Trago específicamente con la cuasi-parroquia Santa Rosa de Lima. Y bueno, mi mensaje para todos los jóvenes es que no se desanimen, que siempre va a haber alguien a nuestro lado que nos va a acompañar, que nos va a ayudar y que cada momento de nuestra vida es un regalo de Dios y que no la desperdicemos. Hola, mi nombre es Eric Díaz, soy de Colombia, de la ciudad de Cartagena. Pertenezco a la congregación de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada. Estoy muy contento de, obviamente, compartir esta experiencia con ustedes y a ustedes jóvenes y a ustedes jóvenes les envío un mensaje que realmente les anima en su vida. Que Jesús es el maestro y que cuando te decides finalmente seguir sus pasos vas a descubrir la riqueza y la grandiosa maravilla en tu vida. Así que ánimo y siempre ten presente las huellas de Jesús. Soy el padre Irineo Andrade Luna, encargado de Pastoral Diosesana en la arquitectura de Jalapa, Veracruz, México. Y estoy aquí para servirles, queridos jóvenes. Échenle todas las ganas, de verdad, vale la pena servirlos a ustedes y por eso ustedes también tienen que ponerse en marcha en buscar el reino de los cielos. Estamos para servirles y con toda esa actitud para servir con alegría como juventud. Queridos jóvenes, soy el padre José Manuel Díaz, encargado de la Pastoral Juvenil, encargado de la Pastoral Vocacional y encargado de los Seminaristas en mi diócesis. Y los entusiasmo, los animo a seguir llevando la civilización del amor por el mundo entero. Dios te ha llamado, Dios te ha convocado y Dios ha puesto en tus manos esta gran tarea de acompañar y de animar a todos los jóvenes de tu diócesis. Así que mucho ánimo, que Dios te bendiga y vale la pena apostar por los jóvenes. Soy Ramiro Morales Hernández, salesiano de Colombia. Muchachos animadores, anímense. No se desinflen en las dificultades. Siempre hay problemas. Pero si seguimos a Cristo, tenemos que seguir adelante y ser valientes. Mucho ánimo. Soy Vázquez y soy de la República Dominicana. Pertenezco a una congregación que se llama Hermanas de San Juan Evangelista y nos dicen juanistas. Nosotras, las religiosas juanistas, trabajamos con el pueblo trabajador, muy especialmente con la juventud trabajadora y con las mujeres, desde un proceso también de cercanía, de organización y de acompañamiento. Tengo un mensaje, un mensaje muy especial para ti joven que nos está escuchando, pero un mensaje también para ti asesor o asesora de la pastoral juvenil. Siempre tendrás a alguien que acompañar, el joven asesor o simplemente el joven dentro del grupo. Qué bueno que cuando estés con alguien no lo dejes solo porque acompañar es estar al lado de la persona que te necesita. No dejemos a los demás solos. Acompañemos en el proceso que cada persona está viviendo. Desde ahí, Cristo vive en tu vida, te ilumina, te protege y te acompaña en este proceso de peregrinar en la vida del joven hombre. ¡Gracias!